Vamos a México. Ya han transcurrido cinco años y medio de la muerte del cantante Juan Gabriel y un informe revela que el gobierno mexicano lo espió por dos décadas. El reporte indica que administraciones del PRI vigilaron en forma secreta los movimientos, los negocios y las relaciones del divo de Juárez. Paulina Gómez tiene más sobre el seguimiento al que fue sometido el cantante. El gobierno de México espió a políticos y artistas durante la década de los 80. Fue a través de la extinta Dirección Federal de Seguridad, DFS, antecesora del CISEN, que espiaba a artistas de la talla de Juan Gabriel. El periódico El Universal tuvo acceso al expediente del ídolo. Me cayó como bomba porque la verdad yo creo que no tenían por qué investigarlo a él porque él nunca fue un delincuente. Además, informa sobre el arresto del artista en abril de 1970 que lo llevó a estar preso en el Palacio de Lecumberri, de donde supuestamente los sacaban para actuar en fiestas privadas del director de la cárcel, el general Andrés Puentes Vargas. Sí le cantaba al general Puentes, eso sí me queda claro, pero ahí mismo en el Palacio Negro, que era Lecumberri. La investigación sobre el artista, cuyo nombre verdadero era Alberto Aguilera Valadez, inició en 1984 y da cuenta de sus bienes, su vida personal y la cercanía del llamado Divo de Juárez con políticos, artistas como Silvia Pinal y empresarios con antecedentes por narcotráfico. Para mí son calumnias porque yo conocía a Beto sus sentimientos, su ser ese tan divino que tenía como persona. Entre los políticos que también eran blanco de espionaje en esos tiempos se encuentran la hoy diputada Tatiana Cloutier, el exlegislador Porfirio Muñoz Ledo y el mismo Andrés Manuel López Obrador. Se trata de tener una capacidad para que el gobierno presione y obtenga elementos que está buscando y por eso recurrían a este tipo de medidas. El presidente López Obrador cerró el aparato del Estado encargado de detectar amenazas a la seguridad nacional, el CISEN. En la actualidad la ley mexicana establece que el espionaje es un delito a menos de que esté en riesgo la seguridad nacional. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Búlchiner, Univisión. ¡Gracias!